Saludos al especial para las vidas y los ladrotes de Chimalhuacán Ya llegaron el film, el Gordovic y toda la banda de los ladrotes, si señor Como banqueño que soy, a ti José Barros canto Tenemos un saludo para Junior Monsa de parte de Oscar Wilde Con mucho cariño, siempre sonideros de corazón Un saludo a ellos, que están presentes para nosotros en esta noche No se les olvide, mañana vamos a estar como todos los jueves Allá en el Salón Caribe, ahí vamos a estar de 6 a 8 y media de la noche Y estamos ya de mañana, como todos los jueves, en el Salón Caribe Y ahí nos vamos, sufrían a loca a partir de las 10, nos vemos allá En los taros de Huipulco, de las 10 a las 3 de la mañana Y vamos a estar mañana, primeramente Dios, haciendo la música En viernes nos vemos en el extranjero olímpico Aniversario de Amigo el Fabuloso Abel Reyes Ahí vamos a estar, o nunca estar totalmente de agasajo Claro que sí, la conga, simonei, super dengue, sonorámico Rumba caliente, la clave y el berraco Ahí nos vemos el próximo día Viernes, el sabadito nos vemos, todo gratis En la colonia Jalpa y Zapasanza Con equipo dado y vamos a estar De las 10 a las 3, todo completamente gratis Con mi compadre, el Alex de Jalpa De las 10 a las 3 de la mañana Vamos a estar el sabadito El domingo nos vemos en Coyoacán Vamos a estar el próximo domingo Y el lunes vamos a estar allá con la gente de Temisco, Morelos A partir de las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche Vamos a estar chambeando, primeramente Dios, el próximo lunes Y el martes, como todos los martes, nos vemos en el Gran Salón de la Ciudad de México Que pues ya se acaba su ciclo ahí en el Gran Salón Y regresamos al Salón Caribe Todos los martes sonideros Para la gente que gusta a partir de 15 días Ir a bailar con nosotros allá al Salón Caribe Así es que, salud organización Tengo ganas de tomar mi compadre Robocom en Acapulco En Salsa, Sinan y Daniel Hoy nos acompañan, enseñamos un saludo a ellos Que están presentes con nosotros en esta gran ocasión Vamos a bailar una salsa Una melodía que tuviéramos el gusto y el placer de tocar hace muchos años Será un éxito en el ambiente de los sonidos en México Pero vamos a bailarla en esta versión corregida, aumentada y remasterizada Y se lo queremos dedicar al especial Pero bien especial para sonidos diamantes, chanceros Los hermanos de la ley y ya nos acompaña Un saludo para ellos que están presentes con nosotros en esta gran ocasión Vamos a bailar esta versión en salsa Para el público enamorado que viene llegando Y la gente que está comenzando a bailar al aniversario El Acapulco es su costellita y su perro pulgoso Escucha esa versión sabrosa con el verraco Nadie que te quiera como yo ¡Toni Cartagena! ¡Para salir de la tromba! ¡Ey! ¡Socorros de Ciudad López! Cuando te vi ¡Cantivo Verraco! ¡Cantivo Verraco! ¡Cantivo Verraco! ¡Cantivo Verraco! En su vez primera ¡Me lo dejé por ver! ¡Llópez! ¡Sin Querer! Y es que nadie que te quiera como yo ¿Cómo dices? Nadie que te quiera como yo Ahí Habrá De nuevo en la pantalla los luchos de Yumaldo De ser apelicero Y es que nadie que te quiera como yo ¡Qué rote! Nadie que te quiera como yo Habrá El negrito y su moncecita, Marcos, y casar al fiti El portavis y los patrotes Dale Buenas noches, Marguacán Con mi amiga César Y es que nadie que te quiera como yo Y es que nadie que te quiera como yo Betos y Betas, oye Y la quimera que Tienes soltero mi chofer, eh Saludos para los gerrales Esos capos, oye Me va a chicar siempre el perrajo de brazo ¡Vamos a bailar! Hoy presenta mi compadre Robocom Cuando quedé Y la organización Tengo ganas de tomar A mí me gusta esa organización En diciembre me inscribo Eres la flor Eres la flor ¡Ay, por favor! Que no marchito ¡Venga la salsa, venga la salsa! ¡Venga la salsa, venga la salsa! ¡Venga la salsa! Y es que nadie que te quiera como yo ¿Qué cosa? Nadie que te quiera como yo Habrá En este mundo Porque en el marco Habrá Porque este amor Es verdadero Muchacha Lobo la voz Para mi compadre Lucas Ese sí es taxista, ese sí sabe Y me quedo al pequeño grande ¿Cómo dicen? Eddie Ganchola presente ¡Allá! Para Willy y el pollo Si me me rasgo Cuando se vaya de char ¡Cuántate! ¡La Sandy, la Sandy, la Sandy! En cruces de la pinta para caninos El buba y el cuicu Cuando quedé A la organización ¡Pedado! Entre tus brazos El famosísimo Diego M.M.L. ¡Esta noche! En tu corazón ¡Viva! ¡Esta noche! ¡Ese es el chocolate y la cuarenta de chacos! ¡Viva! ¡Siete de brazos de brazos! Eres la flor ¡Viva! Que no marchito ¡Viva! 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 Este amor es verdadero muchacha ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Inice el gol! Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo ¡Inice el gol! ¡Abrázame y bésame! ¡Debórame otra vez! Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo ¡Chica cuando yo te vi! ¡Me enamoré de ti mujer! ¡Inice el gol! ¡Porque nadie que te quiera como yo! ¡Muchacha! ¡Llegó a cuatro veinticinco! ¡Sigo papi y el padrero! ¡Han cuatro veinticinco! ¡Ese es Manolo! ¡Cesí! ¡Muchacha! ¡Viva! 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 Nadie que te quiera como yo ¡Chica cuando yo te quiera como yo! ¡Chica! Nadie que te quiera como yo ¡Ayá! ¡Abrázame! ¡El famoso ximo gole esta noche! ¡Viva! ¡Para mi compadre el conde! ¡Sí señor! ¡Ándale conde! ¡Chica cuando yo te quiera como yo! ¡Kita! ¡Ese pato y el canguro! ¡Esta noche! ¡Viva! ¡Este es mi mujer! ¡El ibrahim! ¡La guapísima! ¡Sí señor! ¡Adiós! ¡Esa no es mi mujer! Producción es el Calabazo Peñón de los baños Para mi comadre Azul y Rosa Ay comadre Que repuesta Para Beli Beto del Senadario Martínez Es lo diferente La chica de los daños bonitos Y la simoniche Esa es la voz Que nadie te quiera como yo Que nadie te quiera como yo Y es que tú me acostumbraste A tus edad de mujer Que nadie te quiera como yo Que nadie te quiera como yo Un sonido sabroso para recibir a la gente Que pues hoy está presente con nosotros Le estamos dando la más honor de las bienvenidas Poquito poquito a la gente que está con nosotros En esta noche Domingo 12 de noviembre Nos vemos Un saludo dice por primera vez En el Tecolote Soy Cartel de Agasajo Sonido Crazy de los Garnon Sonido de la Tromba Y mi amigo Juanito Duarte Para que sí Para que todo el mundo bailar Diam, 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 diam Diam, bam Ey, ey, ey LeLet Lleg Le 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 Lleg Gracias.